Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana para un post partido más El último de Champions League, ya nos vamos a Europa League El Barcelona ganó 2 a 4 al Victoria Pilsen Y aquí estamos como siempre Marcos y José Alberto para comentar este partido ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, como tú lo dices, nos vamos a Europa League Esta fue nuestra despedida de Champions Qué bueno que se dio con este resultado, con este 4-2 Fue un partido donde se sabía que Xavi iba a experimentar un poquito más con la plantilla Hoy tuvimos la oportunidad de ver a jugadores como Pablo Torre, que hizo gol Vimos a Casado, vimos a Álvaro Sanz Entonces fue algo bastante bueno, a Iñaki Peña se me pasaba Entonces fue algo bastante bueno para rotar la plantilla Para ver qué traen estos jugadores jóvenes Me gustó bastante el partido de Pablo Torre Y pues ya, o sea, la verdad es que este partido era simplemente para despedirse de buena forma de Champions Para seguir con una dinámica ganadora de cara a la Liga Que ya solo quedan dos partidos Y pues creo que eso es en general En ciertos momentos el Barça estuvo llegando con mucha facilidad Sobre todo al inicio del partido Después ya hubo un poquito más de complicaciones En defensa hubo creo que desatenciones en el segundo gol Sí, porque el primero fue de penal, ¿no? En el segundo gol Y pues de ahí en fuera La verdad es que no tengo más que decir Que espero que después del Mundial el Barça regrese bien Que eso va a ser fundamental Sí, pues como lo comentábamos en el pospartido pasado contra Valencia Y también lo comentaba Xavi en la conveniencia de prensa Que este partido debe servir para seguir en esta buena dinámica de resultados que vi en el Barça Después de los dos partidos muy buenos que hizo contra el Villarreal y contra el Athletic El resultado que sacó en Valencia Hoy, como lo dijiste muy bien Sirvió para experimentar a ver jugadores que normalmente no están teniendo los minutos Hoy Ansu jugó los 90 Hoy Ferran Torres también jugó los 90 minutos Alejandro Valde entró por Jordi Alba Demostrando que sigue siendo el titular de la lateral izquierda Y el mejor lateral izquierdo que tenemos Lo que hace falta es un lateral diestro Porque a mí, o sea, Koundé lo ha hecho bien en la lateral derecha Pero creo que Koundé sus funciones son específicamente de central Pero el Barça tiene que buscar en invierno más que un pivote a un lateral derecho Porque si el nivel que está teniendo Bellerín Y la lesión que está teniendo Sirvió Ruelto a pesar de que está haciendo buenos partidos Pues la verdad es que no da mucha seguridad en ese sector Pero regresando al partido Creo que hoy el Barça estuvo bien Tampoco fue un partido muy exigente Si bien es cierto que después el victorio de Pilsen empezó a apretar un poquito más Y puso más en aprietos al Barcelona Llegó el penal y luego el otro gol con la desatención que tú comentabas Pero de todas maneras el Barça pudo controlar el partido Normal, hubo un 74% de posesión Así que tampoco fue tanta las ocasiones que generó el victorio de Pilsen Y entonces nos despedimos de Champions Nos vamos a Europa League a ver contra quién nos toca Me imagino que nos va a tocar algún equipo que calificó de fase de grupos de Europa League Espero que no nos toque la Juventus o así, cosas así Viendo cómo nos ha pasado en Europa Pues a lo mejor y en una de esas nos toca Pero regresando del Mundial Coincido contigo, el Barcelona tiene que seguir bien Para terminar esta temporada Como campeones de Liga Porque estamos a un punto del Madrid Y el Madrid se ve que está ya empezando a tambalearse Con ese funcionamiento tan mediocre que tiene Entonces el Barcelona debería todavía mejorar más Cerrar esta primera fase antes del Mundial muy bien Y no perder puntos para no despegarse del Madrid Sí, como tú lo dices Va a ser una Europa League bastante complicada Van a haber equipos, como ya lo hemos dicho Que normalmente están en Champions Y pues realmente del partido de hoy No se pueden sacar muchas conclusiones de la forma del equipo Porque era un partido donde no se jugaba nada Un partido donde hubo bastantes suplentes dentro del campo Es cierto que falta contundencia en el momento de anotar goles Por parte de Ferran Que a pesar de eso hizo dos goles Y de Ansu también De Ansu espero que pronto se reencuentre con el gol Porque esa era una de sus cualidades principales Y sí, el tema de la lateral derecho Sí se tiene que fichar a alguien Más que un pivote en este mercado de invierno Porque el pivote pues al final Busquets se va hasta verano Pero en lateral derecho sí, no hay nadie En estos momentos vimos como Bellerín se vio Pues muy, no respondiendo de la mejor forma Y eso que era un rival no tan complicado No de tanta exigencia Entonces sí, esa posición de lateral derecho Es fundamental que llegue alguien más Porque de lateral izquierdo ya está Valde Y creo que da bastante seguridad Y además está Marcos Alonso Pero del lado derecho sí hace falta Una mayor seguridad Un jugador que te dé la misma solvencia Que te daba Valde del otro lado Y además para poder usar a Koundé en la central Porque teniendo Araujo y a Koundé Como pareja de centrales Pues creo que va a ser algo muy, muy bueno Demasiado bueno Sí, y aparte que son en teoría Los jugadores que están llamados a ser los titulares en la central Sí Pero lo que sí el Barça debe de enfocarse en buscar En este mercado de invierno un lateral derecho Más allá de como decimos el pivote Porque al final de cuentas Creo que Busquets puede entrar en ciertos momentos De algunos partidos que no tengan tanta exigencia Que a pesar de eso también Busquets ha mostrado un bajo rendimiento Ante esos equipos Pero podría estar ahí Frenkie de Jong Que lo ha estado haciendo muy bien Que sí, no sé hoy Cuál vaya a ser la determinación de su lesión Ojalá y no sea nada grave Que sí hay Pablo Torre también Que sí Pablo Torre Pero bueno Pablo Torre no está viendo tantos minutos Como los podría ver Kessie Ah bueno sí Ojalá y no sea nada grave Y pueda estar para lo que resta de estos partidos Que a lo mejor y tampoco es muy esencial Kessie Lo mejor sería que se recupere Y ya sea después del mundial Porque cosa de Marfil no calificó Y entonces no va a haber ningún problema para su recuperación Ojalá y el Barça sí se active en el mercado de invierno Para el lateral derecho Porque es evidente que necesitamos un jugador ahí Sí, sí se necesita Bastante urgente Y ahora que menciones lo de los jugadores que van Y no van al mundial Durante el partido estábamos platicando sobre esto Y creo que algunos se van a quedar Y son piezas que sí pueden funcionar dentro de Cuando se regrese a la temporada Como para que no se sienta tanto el bajón de nivel O sea, mientras algunos jugadores sigan en la dinámica del Barça Durante el mundial Pues puede ayudar para que no se caiga del todo el equipo Yo creo que aún así va a pasar en todos los equipos En todos Sí, esto va a pasar en todos los equipos Pero bueno, mínimo ayuda el que algunos se queden Para contrarrestar un poquito eso Y pues mira Ya casi para despedir Haciendo un recuento de lo que fue esta Champions Pues nos encontramos con muchos problemas Dentro y fuera de la cancha Dentro tenemos que el Barça se vio mal en ciertos partidos Pero también tenemos el tema del arbitraje Esas polémicas que se dieron Sobre todo lo que ocurrió en Milán Lo que ocurrió en Múnich con ese penal Que no marcaron Y pues una Champions bastante difícil desde el sorteo Creo que todos nos esperábamos algo bastante complicado Así lo fue Tienes un grupo donde está el Bayern Donde está el Inter Y el Victoria Pilsen Pero bueno Yo creo que principalmente el Bayern y el Inter Tienen los rivales a vencer Y los que iban a complicar el grupo Tal como se dio Que bueno En comparación a otros grupos La verdad es que Pues nos tocó una mala suerte Fue una Champions Muy complicada Como ya lo dije Pero No hay que darnos por vencidos Es cierto que Que duele el no poder seguir en Champions Pero queda la Liga Donde se va bastante bien Queda la Copa del Rey Queda la Europa League Y queda la Supercopa de España Entonces creo que se puede hacer una temporada bastante buena Creo que el ganar cuatro títulos es un temporadón Creo yo Sí Y más De ganar la Liga sería un temporadón Porque Lo hemos comentado aquí Que se viene de que no se ha ganado la Liga en mucho tiempo Y ganar la Liga en esta temporada sería Excelente O sea si nada más ganamos la Liga Para mí sería una muy buena temporada Sí porque sería Mientras está la reconstrucción Ir ganando títulos Que eso es lo que se busca Quizá en estos momentos El Barça no pueda ser el dominador total de Europa Porque está apenas construyéndose Y en camino para poder llegar En algún momento A ese nivel Pero mientras se hace esta reconstrucción Sí se pueden ir ganando títulos Por la plantilla que ya se tiene Por el proyecto que se hizo Porque está Xavi Que mira Aprovechando Tanto que hablan de estadísticas Bueno pues Acaba de salir la estadística De que en sus primeros 38 partidos De Liga Xavi tiene los mismos números Que Guardiola Obviamente no se le da tanta voz No se le da tanto No se habla tanto de esto Porque es una estadística A favor de Xavi Pero hay que mencionarla ¿No? Tanto que hablan de estadísticas Bueno pues ahí está esa Sí y aparte que Que la otra estadística Que había sacado Que era casi casi El peor entrenador En 50 años De Barcelona Pues obviamente Era una estadística falsa Y manipulada Porque no puedes comparar Lo que Lo que está haciendo Xavi Con lo que hizo Koeman Porque ahí sí sería Sería el único comparable Y Xavi Lo ha hecho muchísimo mejor Que Koeman Entonces Esa estadística No cuenta para nada Esta que comentas De que igual A lo que se hizo Guardiola Es totalmente cierto Porque ahí están los números Ahí no es Nada Porcentual Porcentual Ahí están los números Entonces Este proyecto debe de seguir Se sabe que se tiene La confianza total Todo O sea Todo lo que Se comenta De que Están viendo A Arteta Que está viendo A Luis Enrique Que es falso Ya lo comentó Mister Saitán En uno de sus videos De que Hasta Que la junta directiva Tiene más confianza En Xavi Que Xavi En sí mismo Entonces Es que Europa League Falta mucho Es cierto Hubo muchas dificultades Pero bueno Vamos a seguir La temporada No está terminada No está todo tirado A la basura Los fichajes Están sirviendo Claro que están sirviendo Porque también he escuchado Mucha gente que dice Bueno entonces Para qué sirvió Tanta gastadera En verano Claro que está sirviendo Claro que está sirviendo Porque Ve los números En liga Las estadísticas Que está teniendo Lewandowski El funcionamiento Del equipo Que ha mejorado Muchísimo O sea nada más Hay que comparar Con la temporada pasada Y sí se han mejorado Muchísimas cosas Se ven cosas diferentes También hay errores Claro como en todo Pero es parte De este proceso Y yo No tengo más que decir Adiós Champions Nos vemos El año que viene Pero vamos a darlo todo En la Europa League Exacto Vamos a darlo todo En la Europa League Y en los torneos Que nos quedan La liga La copa La supercopa Y tratar de ganarlos Que como dices bien Esto es parte del proceso Y los errores De los errores Se aprende El Barcelona Va a regresar Mejor Más fuerte Este proyecto Es muy sólido Tiene que ser muy sólido Entonces Hay que seguir apoyando Hemos llegado Al final De este video Espero les haya gustado No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan De ningún video Que subamos En la descripción Estarán nuestras redes sociales Para que nos sigan Nosotros Nos despedimos Visca el Barça ¡Gracias! 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 ¡Gracias!